Más de 2.000 bachilleres de diversas partes del país realizaron este viernes su examen de admisión en la Universidad de Ingeniería. Esta casa de estudios dispuso 1.400 cupos para el año lectivo 2019. María Esther Ordóñez nos cuenta más. Desde las 10 de la mañana de este viernes, más de 2.000 jóvenes y adolescentes llegaron a la Universidad Nacional de Ingeniería para realizar examen de admisión y poder ocupar uno de los 1.400 cupos disponibles para este 2019 en esa casa de estudios superiores. Nos dieron dos páginas, una página donde estaban haciendo el test y la otra página donde teníamos que llenar los puntos, que era la respuesta que nosotros teníamos que poner. En el examen de matemática era exactamente lo mismo porque ahora lo hacen mediante un escáner, que ahí es donde se da cuenta de cuáles son los resultados, cuáles son verdaderos y cuáles son falsos, y nos dan los resultados el 14 de enero. ¿Y cómo te sentís vos que se ibas a hacer? Bien. ¿Y para qué carrera estás optando? Arquitectura. Mañana vengo a hacer el examen de aptitud a las 7 de la mañana. ¿Y te estuviste preparando por cuánto tiempo? Todo el año, desde enero del 2018, sí. ¿Estás optando una beca completa o media beca? Beca A, que aquí en la Uni la beca A es una de las becas más altas. Pues la verdad es que estaba bastante nervioso al comienzo, pero ya después me relajé y pues ya es suave y conforme yo me acordé y conforme a lo que estudié y me preparé los meses, pues ya salí mejor. Y pues es bastante bonita la experiencia que se vive. ¿Para qué carrera estás optando acá en la Uni? De primera opción ingeniería en computación. Me matriculé en diciembre, en noviembre, perdón, pero llegó desde septiembre más o menos. ¿Crees que sí vas a quedar en computación? Ojalá, ojalá, primero digo. Entre las carreras de mayor demanda están arquitectura, ingeniería civil, de sistemas e industrial. Mientras los jóvenes realizaban los exámenes, eran esperados en las afueras por sus padres. Es mujer. Ajá, ¿y desde hace cuántas horas está esperando? Ellos entraron a las dos y media, entonces ya para la una. Y pues dos horas, dos horas y media iban a tardarse, pero supongo que van saliendo según van terminando. ¿Ahí cuánto tiempo se preparó su hija? ¿Le pagó algún profesor aparte? Sí, tuvo todo el año preparándose. ¿Y qué carrera está optando acá en la Uni? Arquitectura. ¿Es muy aplicada en clase? Bueno, le digo que va con un promedio de 99.15. Ah, pues entonces confiando en Dios. Confío en Dios y en ella. Hasta esta fecha. ¿Y qué carrera está optando su hijo? Ingeniería electrónica. ¿Él estuvo preparándose durante cuánto tiempo? Sí, desde el deiembre para esta fecha. ¿Le pagó algún profesor o en el mismo colegio? No, aquí en la Uni. Se estuvo preparando. ¿Y usted viene de Managua? Huaco. Esperamos que triunfe con éxito esa carrera que él ha decidido estudiar. ¿Usted está nervioso también con el que su hijo allá adentro? Claro, un poco. ¿Es el único hijo que atienda? No, 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 tengo varios hijos. ¿Y ellos ya han estudiado? Claro, sí, son preparados también. Algunos y otros están estudiando carreras todavía. Los resultados de los exámenes, según informaron los jóvenes, serán dados a conocer el próximo 14 de enero a través de la página web de la Universidad. María Esther Ordóñez, Acción 10.